Estamos conectados con Fede, que es director de esta maravillosa ocurrencia, vamos a decirle así, porque cuando leí el desarrollo de lo que es, y vamos a generar un poco de intriga con toda esta presentación, me llamó mucho la atención sobre todo el funcionamiento de todo esto, y lo rápido que tenés que desarrollar todo esto en tan poco tiempo. Fede, bienvenido a Déjà Vu con este microteatro, ¿cómo estás? Bien, 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 gracias por la entrevista. No, para mí un placer. Contá un poco ¿Cómo es? ¿Y cómo nace este microteatro? Bueno, este microteatro nace en Madrid en el año 2010, en donde un grupo de directores, entre ellos el creador del formato, tienen la idea de tomar un burdel, un edificio que es un burdel, que estaba a punto de demolerse, y durante dos semanas, en las trece habitaciones del burdel, trece directores hicieron micro obras, todas con temática propia de historias del burdel, ¿no? Entonces, por eso se llama microteatro por dinero. Bien. Es muy difícil tener que, porque vamos a plantearlo un poco para la gente, ¿no? Porque yo lo estoy leyendo y lo leí y lo estudié un poquito como para poder charlar un poco con vos, pero son como pequeñas obras en poco tiempo, con muy poquita gente, este, es mucho más difícil tener que armar una obra de, qué sé yo, 15 minutos que armar una hora que dura una hora y media. Como vos decís, son horas de 15 minutos en salas de 15 metros cuadrados para un máximo de 15 espectadores. ¡Jugate el 15! 15 por 15 por 15 por 15. Y bueno, no sé qué grado de dificultad tiene, tiene su complejidad porque tenés que, se desarrolla una historia completa, ¿no? Se cuenta, no es una escena suelta, sino que se cuenta una historia completa. Y bueno, sí, es un desafío para los dramaturgos y los directores, pero realmente el resultado, el producto, la emoción que uno puede llegar a vivir siendo espectador y asimismo la gratificación que recibe el actor es la misma, es igual, digamos. Bueno, esto tiene, sí, hay un plus de que a mucha gente, a muchos espectadores les cuesta ir a una sala de teatro y decir, bueno, voy a estar una hora y media comiéndome un dramón tremendo y acá, bueno, no, son solo 15 minutos, esa es la dinámica, ¿no? Contame un poco esto de cinco sesiones cada elenco. Bueno, eso fue al comienzo, vamos, ahora estamos entrando en el tercer mes, en la tercera temática y vamos haciendo un montón de cambios y pruebas de horarios, de sesiones, de comprimir o de expandir o de unificar. Esto está distribuido, son 10 grupos, está distribuido en dos sesiones, sesión central que va a partir de las 9 de la noche, de 9 a 10 y media, y a las 10 y media arranca la sesión golfa. Son cinco obras y cinco obras, digamos, en la sesión central y cinco, porque tenemos cinco salas. Entonces, se van distribuyendo los primeros cinco grupos y van saliendo ellos y van entrando los otros cinco grupos. Entonces, cada grupo hace tres funciones, por ejemplo, sala 1 empieza a las 9, a las 9 y media a las 10. Dura 15 minutos, descansan 15 minutos y arrancan de nuevo. Hacen tres funciones por noche. Bien. Y están haciéndolo en el Teatro Odiseo. Sí, en el Teatro Odiseo. Esto es San Lorenzo 1329 y te cuento un poquito más de la historia propia de Odiseo. Bueno, nosotros con Natalia Operto, mi compañera, en el año 2013 hicimos un viaje a Madrid en donde conocimos el formato de microteatro, y en el 2014 creamos el ciclo de obras breves Historias Mínimas, con la sala que teníamos ahí a disposición, que es el Teatro La Nave, y en el 2017, ahí a unos metros, tuvimos la oportunidad de alquilar este nuevo espacio y crear el Teatro Odiseo, que ya tenía las características de varias habitaciones, siempre teniendo en mente, en vista, la posibilidad de hacer el microteatro. Yo sabía que en algún momento lo iba a hacer, lo iba a hacer, lo iba a hacer, y nos agarró pandemia y bueno, fue el momento de tirarnos de cabeza. Yo no dejé de ir ningún día a la sala. Yo, bueno, soy plomero, herrero, electricista, carpintero, yo creo todos los espacios y el bar también, así que durante pandemia me puse en contacto con el creador del formato, Miguel Alcantud, y bueno, le presenté mi proyecto, nos le gustó, tuvimos ida y vuelta y nos otorgó la licencia para hacer la sala de microteatro en la ciudad de Rosario. Bien. Me decía que están por el tercer mes, por la tercera temática, y van por la mentira. Por la mentira, sí. ¿Cómo surgen las temáticas? ¿A raíz de qué? Bueno, siempre por cábala y demás, empieza por dinero, y después por amor se sigue usualmente, que son temáticas bien amplias, y después, bueno, ahora tenemos por la mentira, después tenemos por los secretos, y después vamos a ver si empezamos a cerrar un poquito, tenemos por el futuro antes, también, que es una temática muy interesante, y después, bueno, empezar a cerrar un poquito, viendo, también estamos en permanente contacto con Madrid, ellos nos asesoran, y bueno, hay un listado de temáticas que son muy pegadoras, y otras que son específicas también de lo que uno quiera contar, o tener en cartelera. Bien. Fede, invítame a la gente, días, horarios, boleterías, dónde los pueden seguir en las redes, así que este espacio es tuyo. Bien. Esto es, entonces, Microteatro Rosario, que está situado en el Teatro Odiseo, calle San Lorenzo 1329, de la ciudad de Rosario. Los días de función son jueves, viernes y sábado, de 21 a 0 horas, hay 10 horas en cartel, y la boletería y el bar abren 20 horas. Generalmente, de 20 a 22 tenemos happy hours, cerveza 200 mangos, tragos a 300, comidas también, precios populares. La programación completa está en arroba microteatrorosario, en Instagram, y también en Facebook. Los precios de las entradas son una entrada de 500 pesos, o 3 por mil. Nosotros, bueno, llamamos experiencia microteatro, que es cuando ves 3 obras, por eso también está la promoción de 3 por mil, o sea, pagás 2 y ves 3. Y, bueno, podés agarrar un trago, una cerveza, y lo podés llevar a la sala. Y, bueno, entonces, la idea es completar una salida, porque tenés, bueno, lo social, lo cultural, lo gastronómico. Luego, te completás la salida, vas, te pasás 2 o 3 horas ahí, te viste 3 obras, comiste, bebiste, conocés gente. Estamos teniendo muy buena repercusión con los espectadores. Y, bueno, entonces, también los jueves tenemos 2 por 1 en entradas, 2 entradas por 500 mangos. Bueno, estamos siempre probando nuevas maneras de acercar a un público nuevo que, por suerte, está llegando, porque no solo estamos teniendo concurrencia del público interesado por el teatro independiente, sino que hay un nuevo público que, por ahí, le llama la atención, la marca, el formato, la dinámica, el bar, y, como te digo, por ahí dicen, bueno, miramos obras de 15 minutos, y, bueno, y, bueno, y entonces la propuesta tiene que ver un poco con lo que nos propone hoy el ritmo de vida, que es lo breve, variado e inmediato. Tal cual, tal cual. Fede, muchísimas gracias. Seguramente me voy a estar dando una vuelta para disfrutar de esta experiencia. Por supuesto, estar invitadísimos ahí de producción, así que nos avisan y se vienen, los estamos esperando. Dale. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias. Un abrazo, gracias a vos. Chau, chau.